Y escucha Pango Toski y Jorge Toski Jr. presentan a Grupo Super T Báilale, porque se va Y llegó el sabor Oye mi tambor El negro canta la punga y se va El negro canta la punga y se va Suavecito Así, así Suavecito El negro canta la punga y se va El negro canta la punga y se va